Y este es el sabor que le gusta La cervecita las mueve y a las diez un trato corto Y así poco a poco vamos enredándole cuento a la noche Y así poco a poco damos bienvenida a esta madrugada Decididamente busco ese besito antes de las doce Y que de la una fallece el deseo intenso que nos mata Si tú quieres que hagamos el amor O si prefieres solo hablamos O si quieres ya amándese conmigo Y del otro nos calmamos No tengo afán, no tengo prisa, solo quiero mi amor Mirar tus ojos fijamente y decirte Que, 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 que Ay, que tú eres una cosa loca Que acelera mi sentido Que tengo el resto de la vida Ay, pa' estar enamorado contigo Y que tú eres una cosa loca Que acelera mi sentido Que tengo el resto de la vida Ay, pa' estar enamorado contigo Para mi tía Carmen de Durán ¡Muchas gracias! Baila, baila Baila las lindas Oye, pollo Pero dame mil de picantes Toca de estos robles Esto sabe a Bucaramanga, es la bondita, bastante que hay Esa llamadita me salió cara, eso fue aquí nomás Si tú quieres que hagamos el amor, o si prefieres solo hablamos O si quieres y amanece conmigo, y del otro luego hablamos No tengo fan, no tengo prisa, solo quiero mi amor Mira tus ojos fijamente y decirte Que, 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 que Ay que tú eres una cosa loca, que acelera mi sentido Ay que tengo el resto de la vida, ay pa' estar enamorado contigo Que tú eres una cosa loca, que acelera mi sentido Que tengo el resto de la vida, ay pa' estar enamorado contigo Hermano, yo hermano Orozco, puro autolivertador Los papás No tengo el resto de la vida, ay pa' estar enamorado contigo No tengo el resto de la vida, ay pa' estar enamorado contigo No tengo el resto de la vida, ay pa' estar enamorado contigo No tengo el resto de la vida, ay pa' estar enamorado contigo No tengo el resto de la vida, ay pa' estar enamorado contigo